A 26 años de la primera película basada en la popular franquicia de videojuegos Mortal Kombat, en este 2021 pudimos tener la versión renovada con nuevos personajes y viejos conocidos. Esta cinta nos narra la historia de Cole Young, un peleador de poca monta cuyo destino cambiará radicalmente cuando luego de un combate en el cual pierde es visitado por Jax, viejo conocido de la saga. Cole no le da mucha importancia a las palabras de Jax y se marcha junto a su hija. Lo que no sabía es que el temible guerrero ahora conocido como Sub-Zero está tras él, ya que esa marca de nacimiento que tiene es en realidad una invitación para disputar el destino del reino de la Tierra en el ya conocido por todos Mortal Kombat, que reúne a los guerreros más formidables para competir en un torneo de artes marciales, una costumbre ancestral que ha sido dominada por el oscuro brujo Shang Tsung y que este es el último torneo que deben ganar para reclamar el reino de la Tierra para su dominio total. ¿Estará en las manos de nuestros héroes impedir los malvados planes de dominio? ¿Podrán lograrlo a tiempo? Básicamente ese es el argumento general de la historia. Luego tenemos las subtramas que irán vinculando a los distintos personajes. Raiden, el dios del trueno y protector de la tierra, es quien ordena al joven Liu Kang buscar a los otros peleadores para así formar el equipo que competirá en el torneo. Pero acá es donde creo yo que empieza a fallar la trama. Para explicarme mejor viajemos al pasado y conozcamos la historia de Hanzo Hasashi, Scorpion. Había una vez un noble guerrero llamado Hanzo, que vivía muy feliz en el bosque junto a su familia, hasta que... y como todos ya sabemos, Hanzo muere a manos de Sub-Zero. Raiden aparece y se queda con la hija de Hanzo, quien milagrosamente había sobrevivido y se la lleva para resguardarla del peligro. Esa descendiente de Hanzo tendría a su vez descendientes con los años, y así es que la marca del dragón se encarna en Cone, o sea que es un super tataranieto de Hanzo Hasashi. El resto de personajes, bueno, los van metiendo qué sé yo, y ahí están. Lo bueno de la película. Creo que es loable sacar un producto al mercado hollywoodense súper violento respetando la esencia de la materia que describe. Es un puntazo. Si no, miren la batalla entre Kung Lao y Milena. La interpretación de Hiroyuki Sanada salva la película. Lamento el traje que le pusieron al final de la cinta, hubiese preferido algo más clásico. Pero bueno, sacando eso, él es la película. Los efectos visuales en general están más que bien, ya que no es una superproducción, pero creo que con los recursos que tenían han sabido manejar bien ese aspecto. En el punto anterior, destaque la brutalidad de los combates, que es lo que todos queríamos ver, pero acá tengo que destacar lo mal planteada que está la película, porque no se entiende qué historia te quieren contar. Si la venganza de Scorpion o la historia del torneo mortal, porque ni te explican una, y a duras penas la otra. Ahí yo noté que no pudieron resolver el balance entre ambas historias. Ahora, si me preguntás si estuvo bien o mal, Destaqué las peleas como un punto positivo, pero no todas fueron buenas. Me parecieron muy malas las batallas de Sonya y Kano, y la de Cole vs Goro me pareció horrible. Y esa creo que es la que menos sentido tiene. Además de que no me convence para nada el aspecto que le dieron a Goro. Después lo desaprovechado que está Raiden, quien en toda la película se tomó muy en serio su papel, que es mirar, pero no intervenir, porque prácticamente no hizo nada. Y es un personaje central dentro de la saga, y me quedo con la versión de Christopher Lambert mil veces. En conclusión, estamos ante una mala película. Esa pregunta es muy personal. Nada, en serio. Es una película normalita, de acción, muy pochuclera, pretenciosa en el marketing y pobre en la ejecución. Con todo lo que pudo haber sido, nunca vimos el Mortal Kombat al final. Pero bueno, veremos si en una secuela, con una segunda entrega, puedan contarnos una historia un poco más pequeña, pero que sea contundente y dejen claro que estos personajes sí pueden brillar en la gran pantalla como se merece. Muchas gracias a Nico de Cineafondo por sumarse a este video. Síganlo en sus redes sociales que aparecerá en la descripción de este video o en un comentario anclado. Yo me despido, esto fue Cine Mundo Freak, hasta la próxima. ¡Gracias!